Les tengo una súper mega buena opción para ustedes, una single family o casa unifamiliar de tres habitaciones, dos baños y dos puestos de garaje. Como es bastante común este tipo de propiedades, las dos habitaciones secundarias se encuentran en la parte frontal de la casa. Junto al baño compartido que también será utilizado como baño de visita, aprovechando los espacios de closet para almacenaje. Esta propiedad cuenta con 1.541 pies cuadrados, pero se encuentran muy bien distribuidos. La comunidad se encuentra localizada en Kissimmee y el pago mensual de asociación es tan solo 66 dólares. Ya en el pasillo hacemos un cruce a mano derecha y nos encontramos con el área de lavadero. Lavador y secadora no vienen ni incluidas en esta oportunidad. Y también allí se encuentra la puerta que da hacia el garaje. Ahora sí, el área que a todos nos gusta, el área de la cocina, el área de comedor y el área de la sala. La cocina viene con tope de laminado, pero vas a tener la opción de ir a un centro de diseño donde puedes escoger todas las cosas que te gusten y agregárselos a tu propiedad. A pesar de ser el modelo más pequeño que tiene la comunidad, vemos que los espacios se encuentran súper bien distribuidos y súper cómodos. Nos dirigimos a la habitación principal o máster. Vean qué espectacular la luz natural de la cual goza esta habitación. El baño principal viene con doble lavamanos, con su bañera, con un closet para él y para ella y un closet de almacenaje. Para más información sobre esta propiedad o cualquier otra, comunícate conmigo y estoy más que feliz de poderte ayudar. ¡Gracias!